Tenemos al otro lado de Sky a Don Dani Esteve. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. Un placer. Sobre todo, viendo que SUMAR, el Partido Comunista, estos que apoyan a regímenes genocidas, piden que a una empresa legalmente establecida en España, que además paga impuestos y que hace una labor social muy importante, se la ilegalice. ¿Cómo puede usted asumir estas acusaciones? No, bueno, creo que es el tercer o cuarto intento de estos moluscos que les llamo yo de cerrar mi empresa y obviamente van a volver a fracasar. Mi empresa es una empresa de éxito reconocida, la líder en el panorama nacional, con nueve años de trabajo, más de nueve mil desocupaciones y ni una sola condena. Así que esto es como que mañana se levante esta señorita y diga que hay que cerrarle el zara a Mancio Ortega porque no le cae bien. O sea que no va a tener ningún recorrido. Son, yo le llamo espasmos o brotes psicóticos. Don Daniel, ¿qué acuerdo ha llegado usted con el sindicato de la policía? Explícanoslo. Pues mira, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Pues la verdad que sorprendido por la repercusión. Desde aquí quiero agradecer a la izquierda, a este país, la campaña mediática, lo dada en más de 10 millones de euros, que me han hecho ya no solo por 40.000 retuits, 40 portadas de diarios online de estos incendiarios, hoy abriendo el Telenoticias Telecinco, con seis minutos hablando de mi persona, de mi empresa. Primero agradecer a la izquierda la nueva campaña, igual que me hicieron con la lona. Y a partir de ahí simplemente un proyecto nuevo, que no tiene nada que ver con la empresa de Socupa, pero que cada vez que se menciona mi nombre o el de mi empresa se ponen nerviosos, se les salen sarpullidos y entonces empiezan a hacer tonterías. Es un acuerdo de formación. Además, fíjate que la formación la van a dar los propios, mis instructores de este proyecto, son policías, guardia civiles y archainas. Desde el principio no se ha entendido el mensaje o no se ha querido entender expresamente, que es lo que yo creo. Es un proyecto donde se va a enseñar a formarse a ciudadanos, a vigilantes de seguridad, a centros de, a vigilantes jurados, a sindicatos de prisiones, al que quiera y crea. Que vamos a dar un buen servicio y una buena formación, este proyecto está abierto. Lo que sí que es verdad, que el SUB llamó a nuestra puerta y obviamente yo como empresario no voy a decir que no, a un contrato de formación de 30.000 policías. Pero como te digo, sorprendido por la gran campaña de publicidad que me han hecho estos furgos. Bueno, básicamente parece que no quieren el gobierno de España, en este caso el Ministerio del Interior y el Partido Comunista que apoya este gobierno, que los policías tengan una formación adecuada a las necesidades que se están requiriendo ahora mismo en la calle. Parece que, como decíamos antes, es más importante esas ideologías absurdas que no sirven para nada, más que un policía pueda defenderse ante lo que le viene encima. Eso parece. Y fíjate que yo, que soy una persona muy prudente, desde en ningún momento yo he atacado el sistema ni me he metido con la formación policial porque yo estoy seguro que hay instructores de gran nivel entre sus filas. Ahora bien, yo simplemente estoy contestando a lo que en mis redes sociales me escriben por privado muchísimos guardias civiles, policías nacionales, locales, municipales, erchainas. Dani, es una gran idea, nos sentimos que no estamos bien formados, pero no lo digo yo, te lo vuelvo a repetir, lo dicen ellos. ¿El por qué? No sé, no sé, eso es lo que se tendría que plantear Marlaska. Yo, como te digo, saco un producto que va a ser de muy buena calidad, eso te lo aseguro, además que me hace mucha gracia, estos que nos atacan, fíjate que ni siquiera han visto nada, o sea, nada. El titular, el club desocupa, enseña a formarse a 30.000 policías. El día que me vean trabajar a mis instructores, que vean ese formato, si no les gusta, o si es una chapuza, que ya adelanto, que no lo va a ser, que me critiquen, pero tú sabes cómo va en este país, si eres de derechas, eres empresario, y te va bien, eres un facha, y hay que atacarte. Bueno, don Daniel, lo cierto es que, bueno, que sepa que desde aquí le vamos a apoyar, porque creemos, que es indigno que un gobierno señalice a una empresa, una empresa que paga impuestos, que genera trabajo, muchos, por cierto, que no tiene ninguna condena, como usted perfectamente ha dicho, mientras ese gobierno le señaliza, le criminaliza ante la opinión pública, y mientras ellos pactan con terroristas, golpistas, y personas de más canaña, ¿no? Efectivamente, no añado ni una coma a lo que tú acabas de decir, es muy triste que a un empresario, que le va bien, que paga muchos impuestos, se le persiga, por ser de una ideología distinta a la de ellos, obviamente, pero bueno, estamos acostumbrados, llevamos nueve años en la lucha, y vamos a seguir, y te puedo asegurar que tanto Desocupa como el club Desocupa, le gusten al señor Marlaska, se va a quedar aquí, y para mucho tiempo. Pues, don Daniel Esteve, como siempre, un placer tenerle aquí en Distrito TV, su casa, y mucho ánimo para luchar contra esta situación tan injusta. Eso haremos, un abrazo fuerte, gracias.